Y no más sonrisa, y no es por algo que te... A lo de la cumbia pienso en mi la calle Siento que hasta mi ritmo la necesitan Su sencillez se mete dicha de alma Esos sonrisa por algo que te... A lo de la cumbia pienso en mi la calle Siento que hasta mi ritmo la necesitan Su sencillez se mete dicha de alma Esos sonrisa por algo que te... Y el que sabe bailar este ritmo gozar Esos sonrisa por algo que te... Y yo le agradezco a Dios por ser tan bonita Y yo le agradezco a Dios por haber Si te... Y yo le agradezco a Dios por haber